Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Vamos a seguir con este, al menos para mi, bueno y para muchas personas apasionante, misterioso, incluso fantástico mundo de la ufología, la cosmología, astrología, astronomía el mundo de las energías, bueno, oscuras y claras el mundo de las dimensiones y las frecuencias que quizá son, eso, mundos en, bueno, uno u otro universo, por decirlo de alguna manera hay un episodio, cuanto menos, como ya os he dicho, fascinante y misterioso que, digamos que puso en jaque a la opinión pública e incluso, bueno, a la opinión, digamos periodística o la opinión política de aquellos tiempos porque en realidad fue un suceso tan, bueno, tan grande y a la vez empequeñecido que, ya digo, pues nadie se conformaba con la versión oficial que querían dar y que iban quizá trastocando, tan pronto decían que era una cosa, como podía ser otra pero ya digo, la versión oficial ni convenció a nadie ni, bueno, quizá hoy en día a los que de una u otra forma ha llegado, digamos, esta información este suceso, pues, bueno, tampoco los convence hablo de la llamada batalla de los ángeles ya digo, un suceso que se dio en los ángeles, en Estados Unidos allá por febrero del 1942 justo unos poquitos meses antes o sea, después de, bueno, aquel supuesto bombardeo de Pearl Harbor aquella invasión japonesa, digamos, del territorio estadounidense que hizo a los Estados Unidos entrar en la guerra mundial fue uno, digamos, de los achaques que en principio pusieron, digamos, las fuentes oficiales bueno, para intentar explicar lo inexplicable ya digo, de ese suceso de la batalla de los ángeles para que os hagáis una idea fue como, bueno, un repentino ataque de histeria militar eso, ahí arriba disparando todo proyectil, toda bomba digamos, antiaérea que había contra supuestos objetivos que había bueno, ya digo, sobre el cielo de los ángeles fue, bueno imaginaros, pues eso toda la artillería que tenía antiaérea de todas clases el ejército, digamos, en esa zona se basó en disparar indiscriminadamente durante más de cuatro horas o aproximadamente cuatro horas desde que empezó desde que empezaron los disparos hasta que se dio, por decirlo de alguna manera el alto al fuego la tranquilidad cuatro horas disparando, ya digo proyectiles antiaéreos bombas antiaéreas miles y miles y miles y resulta que, bueno esos supuestos objetivos que había ya digo, en el cielo de los ángeles resulta que no hubo blanco alguno se dieron explicaciones desde que habían sido supuestos globos meteorológicos y demás hasta que, bueno fue un ataque de histeria militar provocado por eso por la ansiedad de la entrada en la guerra y demás un supuesto incluso bombardeo de en esos días de un submarino japonés a una base estadounidense bueno, de la costa en la que había refinerías y demás bueno, en principio no fue un gran desastre pero dicen que también ocasionó eso vieron algo ahí arriba las fuerzas armadas los investigadores los que están atentos con los radares no olvidemos que bueno la tecnología que había ya en aquellos tiempos supuestamente debería detectar a que le están disparando más o menos más y menos eso para disparar indiscriminadamente todo lo que tenían a mano o sea es que dispararon todo para ser globos meteorológicos bueno pues incluso me atrevería a decir que habrían desaparecido habrían se habrían visto de arder hay una foto en algún periódico de la época aunque aunque se dice que bueno fue retocada y demás como suele pasar photoshop quizá ha habido siempre técnicas de manipulación audiovisual o sea hay y ha habido siempre en cada época quizá sobre todo unos u otros han tenido unos medios hasta un punto hoy en día creo que a ese nivel bueno se ha llegado al máximo hoy en día se puede crear cualquier realidad falsa virtualmente pareciendo que es verdad eso es evidente a todos los niveles pero ya digo que que eran aquellos globos meteorológicos que hicieron de disparar aquellos proyectiles hasta que se acabaron prácticamente hay bueno ya digo hay distintas opiniones de la época desde los ufólogos que bueno decían que eso eran esos ovnis distintas versiones que nos daban bueno incluso la captura de algún platillo volante de eso que fue derribado durante esa batalla o guerra y luego pues eso hay la inconformidad de incluso miembros políticos congresistas senadores y demás que no se conformaban con la versión oficial querían que se abriera una investigación profunda todo esto es muy peculiar porque daros cuenta que ya quizá desde hacía ya más de un año antes durante la guerra mundial aunque en principio las fuerzas aliadas y demás decían que podrían ser bueno tecnologías ocultas de los nazis se empezaron a digamos a divisar los llamados Foo Fighters bueno es una traducción porque bueno todo procede a ese vocablo y demás al parecer de un cómic que se editaba ya desde unos años atrás de lo que os estoy diciendo eso Foo Fighters de un cómic y a partir de ahí pues bueno se sacó ese vocablo el Foo Fighters para denominar lo que se llamaba como unos aviones de fuego unas naves de fuego por decirlo de alguna manera que había muchísimos reportes de la aviación tanto los aliados los americanos los ingleses como también los alemanes los japoneses o sea todos tenían reportes de esos misteriosos Foo Fighters incluso de que empezaron a haber escuadrones estos de vigilancia nocturna cazas nocturnos y demás empezaron al parecer a eso eran muchos más los casos que se presentaban de esos avistamientos por parte de todo tipo de pilotos que eran esos misteriosos Foo Fighters que eran esos misteriosos objetos o aquello que se veía o vieron en el cielo de los ángeles las fuerzas armadas para eso destronarse disparando a algo que supuestamente debía de haber ahí ya digo es complicado admitir que las fuerzas armadas de un país ya por entonces dejaron que se disparara todo su arsenal contra globos meteorológicos un poco que la tecnología que había por entonces con un simple bueno telescopio de niño se puede ver con una cámara de infrarrojos ultravioletas o como queráis se puede ver perfectamente digamos si lo que hay ahí es un avión es un platillo es un globo como se puede explicar que se haga todo ese despilfarro de material militar sin tener seguridad de que ahí hay algo supuestamente ahí había algo quizás esos Foo Fighters ya digo que innumerables pilotos de todas las fuerzas que participaron bueno en aquella época en la guerra mundial quizás tenían que ver algo con aquel tema ya digo que las tecnologías y los avances que había entonces eran mucho mayores de los que quizás cabe esperar o se podría esperar daros cuenta que bueno quizás unos meses después de aquel acontecimiento pues también se llevó a cabo aquel misterioso suceso del que hablaremos otro día es simplemente para nombrarlo eso en el mismo espacio de tiempo aquel suceso en el que bueno el teletransporte era digamos la base de la noticia que hay de todos estos temas todos estos sucesos que hay de todos los avistamientos todos los personajes influyentes incluso algunos con poder que han eso intentado desenmascarar bueno una posible cara oculta de todos estos acontecimientos unos dicen que hay eso hay distintas alianzas de distintos seres unos los llaman extraterrestres otros intratrerrestres otros interdimensionales unos ángeles otros diablos otros ya digo extraterrestres pero en realidad ya digo que hay distintas quizás élites digamos de aquí de la tierra de nuestros jefes humanos que estarían digamos aliados de alguna manera con distintos seres o personajes de este tipo y que en realidad son los que les procuran los avances tecnológicos quizás son los que les procuran que bueno la tecnología digamos avance en un sentido la tecnología a todos los niveles tanto la que usamos todos los días la que bueno más o menos se está implantando como casi eso indispensable para el ser humano que va a todas partes con él como la tecnología de eso por ejemplo de ondas electromagnéticas a todos los niveles ondas de eso para comunicación ondas que podrían estar relacionadas incluso con eso las armas otro tipo de armas que bueno quizás no explosionan no hay fuego pero son mucho más poderosas recordar que en aquella época Tesla bueno y muchos de sus descubrimientos quizás ya habían llegado a manos de gente que tenía poder para y medios para quizás llevarlos a cabo por decirlo de alguna manera que hay detrás de todos estos misteriosos sucesos todas estas misteriosas tecnologías hasta qué punto eso los contactos con otros mundos son reales y hasta qué punto podrían ser o no reales tal cual nos los cuentan tal cual nos cuentan las películas tal cual nos cuentan los cuentos por decirlo de alguna manera la ciencia ficción ya os dije por ahí en un vídeo es una ciencia una pseudociencia una forma de contar cuentos o ideas que muchas veces como se ha demostrado bueno en las últimas décadas desde que bueno el cine y demás bueno nos cuentan los cuentos de otra forma que simplemente en papel y ya digo cómo ha evolucionado la ciencia viendo que hace décadas las primeras películas de ciencia ficción nos mostraban mundos impensables de llegar al menos a corto plazo a nuestras vidas y que hemos visto como quizás mucho antes de lo que esperábamos han llegado a nosotros las frecuencias las ondas las dimensiones mundos en los que vibran unas u otras energías o incluso vidas ¿qué hay de todo esto muchachos? ¿hasta qué punto sabemos hasta qué punto conocemos y con ello caminamos hacia uno u otro lado es todo ya digo como empezó el vídeo perdón un mundo misterioso fantástico que aquí poco a poco iremos hablando bueno como de otros mundos fantásticos para muchos os hablo que no son tan fantásticos como esos despertares esa serie en la que os hablo de la conciencia de la mente del espíritu del alma de la vida y de la muerte de los sueños y la vigilia esas esas bueno historias que os cuento en las que bueno vemos que hay muchas formas en las que quizás aquellos que nos cuentan y nos hacen de eso seguir unas verdades bueno nos engañan con muchas mentiras o incluso pues bueno esa mitología esa mitología y esas ciencias oscuras juntando piezas con piezas se van armando posibles puzzles posibles verdades ya sabéis apuntillos historias en el canal de Macapeta pues podéis encontrar muchísimo material de todo este eso a nivel de apuntillos no quiero o no puedo de alguna manera mostraros todos los datos científicos que hay en el mundo que pueden corroborar una u otra verdad simplemente bueno quizás aliento un poquito a que no os conforméis quizás con lo que sabéis ya sabéis el conocimiento es poder la sabiduría es poder quizás el poder que nos da el saber y el conocer que todo está mucho más cerca de lo que creemos quizás el universo como luego decían los sabios de la antigüedad lo que es arriba es abajo y lo que hay adentro quizás allá afuera ya sabéis nada más te ese universo que en ti en ti habita ese universo en el que yo soy otro tú tú eres otro yo venga muchachos ya hemos echado un latillo somos uno soy otro tú no 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 me